Con el inicio del proyecto de construcción de un nuevo ICE, las autoridades tomaron la decisión de atender a todos los usuarios en este lugar. El edificio actualmente está siendo sometido a mejoras porque se trasladó a todo el personal, por lo que le piden paciencia a la población. La atención en este espacio se dará por los próximos seis meses aproximadamente. En comparación a este edificio con el que tenemos en Barrio de Los Ángeles está muchísimo mejor y como dice usted, paciencia a los pacientes porque va a ser para mejorar. Doctora, ¿cuántas personas atienden aquí por día? Ahora estamos atendiendo 42 pacientes de lunes a jueves y más o menos como 30 y resto los viernes. Esta es la casa de salud ubicada en Bajdambú, donde siempre se daba atención, pero ahora no solo a los vecinos de este sector, sino que será a todos los que les corresponde ir al EVAIS de Barrio Los Ángeles. Está La Pista, San Francisco, Los Ángeles, Bajdambú. ¿Aproximadamente cuántos usuarios? En total la comunidad son más de 7 mil personas, entre todas las atracciones de Barrio Los Ángeles. Los usuarios dijeron a ECN sus noticias que les parece importante el proyecto que actualmente se lleva a cabo para recibirlos. Está muy bonito todo, que están arreglando los EVAIS y que atienden mejor, porque ponen más médicos y para la atención de toda la población de aquí, de Bajdambú, de San Francisco y de Los Ángeles también, que van a atender a todos. Sí, ya es muy bueno para el pueblo, para todos, sí. Excelente, la verdad que es muy importante que construyan un nuevo edificio ahí en el Barrio Los Ángeles, porque también nosotros de aquí vamos para allá, a veces. ¿Y qué opinaba del edificio antiguo? De ahí no, yo venía siempre aquí, digamos, sería lo mejor, porque ahí no estaba así con muy... Muy buenas condiciones. Eso mismo. Bueno, me parece que es un poco incómodo en el momento, pero sí es para el bien, vale la pena. ¿Sabe usted que se está construyendo un nuevo AIS? Es correcto, vivo en Los Ángeles, no doy cuenta, traigo a mi mamá. ¿Qué le parece la incomodidad un poquito mientras tiene un nuevo edificio? Vale la pena esperar, y para mejorar a veces hay que desfrir un poquito. Cabe indicar que el horario de atención se mantiene igual, de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.